La artrolifosis es una enfermedad congénita, es decir, que está presente desde el momento del nacimiento. Se caracteriza por una disminución en el desarrollo muscular. Dentro de las causas es muy variado, pero tenemos las causas neurológicas, que pueden ser, por ejemplo, por alguna alteración del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, que hacen que el feto se mueva poco dentro del útero. O también están las causas no neurológicas, como por ejemplo, pueden ser por poca motilidad dentro del útero o porque sean un embarazo múltiple o, por ejemplo, por una alteración del tejido conjuntivo, que está periarticular, lo que hace que el feto se mueva poco dentro del útero. Entonces, de esa manera, lo que provoca es que tengan contracturas de los cuatro miembros, tanto en extensión como en flexión. En general, estos niños, el abordaje debe comenzar en forma precoz, ya desde el nacimiento. Lo ideal siempre es hacerlo por un equipo multi e interdisciplinario. Y no dejar de mencionar también el área psicosocial, que cumple un rol fundamental preparando a esta familia y fortaleciendo para que tomen un rol activo en la rehabilitación, que es una rehabilitación que lleva mucho tiempo a lo largo de todo el crecimiento del niño. Al igual que también la parte psicopedagoga, apoyando al docente del niño para la inclusión tanto escolar como liceal.